Muy buenos días. Muy buenos días. En su casa, tal vez en su oficina o en cualquier lugar donde usted se encuentre. Mi nombre es Samuel David Cárdenas y estoy aquí para servirle y para compartir con usted este programa Milagros de Fe. El programa tiene como finalidad justamente que tengamos un mayor crecimiento en nuestra fe hacia el Supremo Creador y que todo lo que sea necesario, suficiente para nuestra vida lo tengamos a nuestro alcance. Sí, como usted lo oye, necesario y suficiente. Muchas veces nos conformamos solamente con lo que podemos soñar, pero vemos que ese sueño se puede hacer lejano en nuestras vidas. Cuando dejamos a un lado justamente el entusiasmo y las ganas para alcanzar lo que nos hemos propuesto. Cuando tenemos la necesidad, entonces es cuando verdaderamente vemos que sí hay la posibilidad de alcanzar todo lo que nosotros nos proponemos. Milagros de Fe, como su nombre lo indica, es un especial, un documental que va a hacer que ustedes y nosotros tengamos una mayor cercanía con el Espíritu Santo, al que saludamos, le damos la bienvenida y le pedimos que siempre esté con nosotros, que nunca deje de soltarnos de su mano, que su amor sea inminente y que cada segundo, cada instante podamos contar con su amor, con su poder y con su bendición. Milagros de Fe está creado, originado y diseñado para todos y cada uno de nosotros, seres humanos, porque ¿quién no tiene una necesidad? ¿Quién no necesita un encuentro, una intimidad con Dios? Soy psicólogo de familia, orientador y consejero, especialista en pareja y creando este programa pensaba y decía, ¿cómo es posible que un milagro actúe en la vida de un ser humano? ¿Qué se necesita para que haya un milagro en nosotros? Y con el pasar del tiempo, fue muy fácil descubrir que cuando nosotros damos la oportunidad a Dios, el milagro es inminente. ¿Pero qué es un milagro? Muchas personas me preguntan y me dicen, doctor Samuel, ¿cómo sé que es un milagro? Bueno, un milagro es un acontecimiento que se origina en el corazón de Dios y se ejecuta en la vida de los seres humanos. Dicho de otra manera, un milagro nace en el cielo, pero se disfruta en la tierra. Cuando nosotros creemos en Dios, confiamos en Dios y buscamos de Dios, entonces veremos que tenemos todo, todo lo necesario para que en nosotros ocurra un milagro. Pero para que ocurra un milagro, debe haber una tristeza, debe haber, si se quiere, hasta una calamidad que nosotros por sí solos no podamos resolver. De hecho, un milagro no tiene explicación científica. Un milagro es un acto que no puede, oígame bien, no puede ser realizado por ningún ser humano. No, no, es algo inexplicable. Puedo mencionarle dos o tres milagros en este momento que tenemos muy palpables, pero que por estar pensando en lo que es cotidiano para nosotros, obviamos que es un milagro. El día y la noche, el amanecer, el atardecer y el tiempo. Oía en estos días a un gran conferencista que decía, por mucho dinero que usted tenga, nunca podrá comprar una hora más de tiempo. Y es verdad, por mucho dinero que se tenga, nunca podrá decir, yo quiero un día de 25 horas. O mejor, yo quiero acortarle horas al día. ¿Cómo dijo la canción? Le faltan horas al día para seguirnos queriendo. Bueno, algo así. Lo cierto es que el tiempo es un milagro. Y en medio del tiempo, el anochecer es un milagro, el amanecer es otro milagro. El simple hecho de que usted esté con vida es un milagro. Eso no lo puede hacer ningún científico. Eso no lo puede plasmar, mi querido amigo. Muchos pintores tratan de hacerlo, pero nadie lo puede hacer tal cual como es. Y lo curioso, cada día es un nuevo amanecer, cada día es un nuevo atardecer. Eso es un milagro. ¿Qué problema tiene usted? ¿Qué necesidad tiene usted? ¿Por qué se encuentra usted en este instante, mientras le estoy transmitiendo este programa? Tal vez usted sienta agonía en su corazón. Y tal vez usted haya dicho inclusive, yo ya no quiero creer en Dios. Yo ya no sé a dónde ir, a dónde recurrir. Yo ya he ido a centenares de lugares buscando una solución a este problema. Hoy quiero decirle que usted es apto para recibir un milagro, para disfrutar un milagro y para que se evidencie en usted un milagro. Hay cantidad de personas enfermas que ya la ciencia médica no sabe qué hacer. Hay cantidad de personas necesitadas económicamente que ya no saben qué más ponerse a hacer. Hay cantidad de hogares destruidos en este instante que han recurrido a centenares de terapeutas, consejeros y ya no saben qué más hacer. Y así pudiera enumerarle un sinnúmero de flagelos que está viviendo la sociedad. Pero solamente cuando usted se dispone, cuando usted abre su corazón, cuando usted verdaderamente toma la sensatez inclusive de perder o bajar esa condición egocentrista o de orgullo, entonces créame que Dios está dispuesto para hacer un milagro en usted. Pero milagros de fe no trae solamente enseñanzas, reflexiones. Milagros de fe también trae sanidad al cuerpo. Trae lo que diríamos comúnmente en la ciencia médica, todo lo necesario para que usted no esté enfermo, así como lo oye. En milagros de fe vamos a dedicar un buen tiempo a la parte naturista, a todo lo que va enfocado al naturismo, los medicamentos con los cuales usted va a vencer y a superar esas enfermedades que le estén agobiando, que le estén aquejando y que le estén robando la paz. Por eso debe darse tiempo todos los días para estar aquí con milagros de fe. ¿Puedes decir cuál de estos niños no nació libre? ¿Puedes decir cuál de estos niños no nació con igualdad? ¿Puedes decir cuál de estos niños no merece ser tratado con dignidad? Nosotros tampoco. Derecho humano número uno. Todos hemos nacido libres e iguales. ¿Qué son los derechos humanos? Infórmate en jóvenesporlosderechoshumanos.org Te dio la bienvenida al nacer Estuvo ahí con tus primeros pasos Con tu primer error Con tu primer beso Está contigo cuando ganas Cuando pierdes Cuando te vuelves a levantar En cada momento La puedes sentir La vida Derecho humano número 3 El derecho a la vida ¿Qué son los derechos humanos? Infórmate en jóvenesporlosderechoshumanos.org ¿A dónde iría si el mundo no tuviera límites? ¿Si pudiera desafiar todas las fronteras? ¿Si pudiera ser jinete del viento? ¿A dónde llegaría? Si todos los caminos estuvieran abiertos para mí ¿A dónde iría? ¿Si pudiera volar? ¿Si fuera libre? Libre para moverme Libre para moverme Muchas personas Muchas personas estarán preguntando Bueno, ¿Dónde ubico yo a este hombre Samuel David Cárdenas? Quisiera hablar con él Muy fácil Estoy ubicado en la ciudad de Medellín Y la dirección del consultorio de Milagros de Fe Es la siguiente Avenida San Juan Para que usted tome atenta nota Busque lápiz y papel Porque esta dirección es importante para usted Avenida San Juan, calle 44 Número 77, guión 6, consultorio 201 Repito Avenida San Juan, calle 44 Número 77, guión 6, consultorio 201 Y nuestras líneas telefónicas están disponibles para usted 413-7078 O 310-840-5371 La información que aparece ahí en pantalla Es donde usted ubica a este servidor y amigo Samuel David Cárdenas Es más, si usted tiene alguna enfermedad Tiene alguna inquietud Tiene un problema Necesita orientación, consejería En próximos programas Usted puede escribirnos su WhatsApp A la línea de celular 310-840-5371 Y puede entonces Hacernos llegar su petición Igual vamos a tener un día especial Al mes o cada 15 días Para hacer oración Como lo decía en la ocasión anterior El viernes cuando fue invitado Al programa Usted puede enviarnos su nota De voz diciendo Yo tengo fe Espero mi milagro Mi nombre es Fulano de tal Y mi petición Es la siguiente Le envió esta nota Desde tal sitio Por ejemplo Si fuera yo el día de hoy Diría Yo tengo fe Espero mi milagro Mi nombre es Samuel David Cárdenas Y mi petición Y mi petición Es porque se descontamine La ciudad de Medellín Y haya una mejor viabilidad O bueno Todo el Valle de la Burrá Y le envío esta nota Desde Envigado Así Sencillo Ese es un ejemplo Usted puede decir Por qué quiere que oremos Y más adelante Estaremos haciendo Un especial De oración Del mismo modo Hay muchas personas Que pueden decir Tengo una enfermedad X La que sea No sé cómo voy A salir de esta enfermedad O de pronto Usted En estos días Ha recibido la noticia Que un familiar suyo Se encuentra Grave Que los médicos le dijeron Ya no tiene salida Ya no hay Qué más hacer Con su familiar Si Usted tiene una salida Usted tiene una oportunidad Y no es casualidad Y coincidencia Que usted Este viendo A este servidor Y amigo No porque yo Lo pueda hacer Sino porque soy El vocero El instrumento Como el bolígrafo En las manos Del escribiente O el pintor Que usa su pincel Eso Y que sea una voz De aliento Para usted Que sepa Que en Dios Está la salida Y el recurso Y quiero contarle Algo muy especial Sabe que cuando Dios Creó El universo entero Y antes de crear A la humanidad Pensó En el beneficio Para la humanidad Y dice que gastó Siete días En realidad Fueron seis Porque en el séptimo Descansó Pero al tercer día Dios creó Las plantas Dios creó Los árboles Dios creó Todo lo que es La naturaleza Para que usted Y yo Seamos beneficiados Lastimosamente El ser humano No usted No yo Lastimosamente El ser humano Ha destruido Lo que Dios Ha creado Pero en las plantas Está la salud Y en la salud Está justamente El buen vivir Y sabe que cuando usted Tiene un milagro De sanación También tiene un milagro De economía Porque cuando usted Es sanado Automáticamente O su familiar Ya no tiene que estar Gastando plata Ni en medicamentos Ni en taxi Ni en transporte Ni en el algo Mientras que usted Va a hacer El chequeo médico Etcétera Etcétera Porque como salió Uno al centro Sin tomarse un fresquito Cierto Entonces usted Va a ser bendecido En gran manera Pero lo mejor Es que usted Va a recibir No solamente Sanidad en el cuerpo Sino una tranquilidad Enorme Que le brindará Justamente El poder divino De Dios Por eso En los próximos programas Vamos a estar tratando Temas de salud Como por ejemplo La osteoporosis La osteoartritis Y todas las enfermedades Degenerativas Ocasionadas por el reuma Enfermedades como El cáncer En diferentes partes Del cuerpo Varones No se pueden perder Este programa Porque vamos a traer La sanación Para que usted Se libere De ese cáncer Prostático Que lo puede tener Agobiado O esos síntomas Prostáticos Aquellas personas Que padecen igualmente De reflujo gástrico De la bacteria Helicobacter pylori De aquellas personas Que padecen igualmente De afecciones Al colon Colon inflamado Colon irritado Colon lento Colon perezoso Aquellas personas Aquellas personas Que anhelarían Comerse un chicharroncito Así de 20 paticas Y no puede Le traigo todo esto En milagro de fe Porque es justamente Un milagro Para su vida Y hablando de medicina Quiero también Recordarles A cada uno De ustedes Que somos responsables De nosotros mismos Lo que usted No haga por usted Nadie Absolutamente Nadie Lo va a hacer Por eso Teniendo en cuenta Su responsabilidad Es bueno prevenir Y quiero darle Tres recomendaciones Para que usted Sea una persona Preventivamente Sana La primera Haga ejercicio La segunda Consuma bastante agua Beba agua Y algún día Alguien me dijo Doctor Samuel Pero es que si yo veo Mucha agua Me inundo Pues es mejor Que esté inundado A que esté seco No, no, no Hace falta que se inunde Basta con que usted Se tome más o menos De 6 a 8 vasos De agua diarias Y va a estar bien Con que usted Puede hacer más o menos Unos 20, 40 minutos Mínimo de ejercicio Ojalá diario Va a estar bien En la semana pasada Atendí a un señor Taxista Y me decía No recuerdo el nombre Usted debe hacer ejercicio Me miró y me dijo Los otros médicos Me han recomendado Lo mismo Pero es que no saben Que no tengo tiempo Y es verdad Se lo dije muy sinceramente No solo No tiene tiempo Se le está agotando El tiempo Porque el ejercicio Es vida Camine Desestrésese No deje que Esas enfermedades Le inunden su mente Y tercero Tenga Una alimentación Balanceada Coma sano Coma bien Y descanse bien La gente Que duerme bien Es gente Que tiene otra visión Para la vida Pero ojo En milagros de fe También traemos Recomendaciones Para todos aquellos Que padecen de insomnio Y que su dulce compañía En la noche Es el estar desvelado No Hay gente que dice Yo quisiera dormir Como usted Ay usted pone la cabeza En la almohada Y de una vez ronca Que belleza Eso usted también Lo puede hacer Usted también Lo puede lograr Entonces es hora De que usted Vaya tomando Conciencia de su vida Y tal vez usted Allá estará diciendo Todo lo que este hombre Dice yo lo hago Pero sigo enfermo Sigo enferma Entonces este programa Es para usted No se pierda Un solo espacio De milagros de fe Y Le dije que Eran tres recomendaciones Pero le voy a agregar Otra Piense Siempre Positivamente Dijo mi papá Cuando yo era niño Samuelito De toda mala situación Siempre sale algo bueno Alguien dijo Cuando le hablaron De Jesucristo Y dijo ¿Será que De Jerusalén Saldrá algo bueno? Claro que sí Entonces De toda mala situación Que usted esté viviendo Siempre va a tener algo bueno A favor suyo Pero debe ser una persona sabia Debe ser una persona inteligente Y debe ser una persona Que tenga la capacidad De poder Hacer De su vida Un verdadero Éxtasis Hoy es El día Que Dios ha creado Para que nos gocemos en él Recuerde Milagros de fe Tiene todo Para bendecir su vida Y su existencia ¿Puedes decir cuál de estos niños No nació libre? ¿Puedes decir cuál de estos niños No nació con igualdad? ¿Puedes decir cuál de estos niños No merece ser tratado con dignidad? Nosotros tampoco Derecho humano número uno Todos hemos nacido libres E iguales ¿Qué son los derechos humanos? Infórmate en JóvenesPorLosDerechosHumanos.org Te dio la bienvenida al nacer Estuvo ahí con tus primeros pasos Con tu primer error Con tu primer beso Está contigo cuando ganas Cuando pierdes Cuando te vuelves a levantar En cada momento La puedes sentir La vida Derecho humano número tres El derecho a la vida ¿Qué son los derechos humanos? Infórmate en JóvenesPorLosDerechosHumanos.org ¿A dónde iría? Si el mundo No tuviera límites Si pudiera desafiar Todas las fronteras Si pudiera ser jinete del viento ¿A dónde llegaría? Si todos los caminos Estuvieran abiertos para mí ¿A dónde iría? Si pudiera volar Si fuera libre Libre para moverme ¡Gracias! 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 Queremos enviarle un saludo muy especial Y un abrazo así, apretadito y estrecho a don Juan Álvaro Quintero, que nos está viendo a través de nuestra página de Facebook. Un abrazo grande para usted, don Juan. Dios me lo guarde, me lo bendiga y Dios le conceda todas las peticiones de su corazón. Igualmente, usted que quiere seguirnos en nuestras redes sociales, puede visitarnos en nuestra página de Facebook, Milagros de Fe, así nos encuentra, Milagros de Fe. Igualmente, puede suscribirse a nuestro canal de YouTube, también nos encuentra en Milagros de Fe. Y para asistir a sus consultas, usted puede venir a la dirección que aparece en pantalla, Avenida San Juan, calle 44, número 77-6, consultorio 201. Y puede llamar también a nuestro número de contacto, a los números telefónicos de Milagros de Fe, 413-70-78, 413-70-78 o 310-840-5371. Igualmente, querido amigo, querida amiga televidente, estamos ubicados en la esquina de San Juan, subiendo a mano derecha, y alguien me preguntaba, Doctor Samuel, ¿cuánto tiempo lleva usted en esa esquina? ¿Cuánto tiempo lleva usted atendiendo ahí? Bueno, en lo personal, justamente nueve años al servicio de todos ustedes. Y me preguntarán, ¿y entonces por qué hasta ahora en el canal? Porque hasta ahora tenemos el gusto de estar justamente aquí, en su canal favorito. Querido amigo, entonces, usted está cordialmente invitado para que venga a nuestra sede, a nuestro consultorio. Igualmente, para que invite a sus amigos, familiares, a toda la gente que usted conozca, a que vea milagros de fe, a que se llene de la presencia de Dios y el poder del Espíritu Santo. No hay nada imposible para Dios. Le pregunto yo a usted que me está viendo, ¿habrá algo imposible para Dios? ¿Qué me responde? Usualmente la mayoría de las personas dice, no, para Dios nada es imposible. Bueno, yo quiero compartirle otra enseñanza. ¿Sabe que para Dios sí hay algo imposible? Así es, como usted lo está oyendo y como me está viendo. Para Dios es imposible mentir. Dios no puede mentir, porque para Dios no existe la mentira. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie, absolutamente nadie va al Padre si no es por nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Dios no puede mentir y lo que Él ha escrito, escrito está y eso se va a cumplir en nosotros. Por eso, usted puede decir conmigo, levante su manito derecha y diga conmigo, hoy empieza el mejor tiempo para mi vida. Así como usted lo está oyendo y me está viendo, hoy empieza el mejor tiempo para mi vida. Eso, dígalo. Donde quiera que usted esté, tal vez está allá en la finca, en el campo, tal vez usted está en la ciudad o tal vez usted está viviendo fuera de Colombia, está en el extranjero y nos está viendo. Un abrazo grande, gigantesco para todos y cada uno de ustedes. Y si bien es cierto, como Dios no puede mentir, entonces la verdad de Él se establece en nosotros. Esa verdad nos da confianza, paz, salud, bienestar y progreso. Ese es otro tema que tenemos en Milagros de Fe. ¿Cómo salir de las diferentes situaciones que estamos atravesando? ¿Cómo vencer y superar todo aquello que nos está ocasionando dolor, sufrimiento, tristeza? Para eso usted cuenta con este servidor y amigo, su consejero de confianza, su amigo de siempre, Samuel David Cárdenas. Para que usted sea una persona distinta, una persona superada y una persona, como dice también la Escritura, más que vencedora y más que vencedor. Por eso usted no se me deje achicopalar ni robarse la paz de todo aquello que le pueda estar sucediendo en este instante. Milagros de Fe es un programa que va a estar con usted siempre y cuando usted lo permita. Por eso mi reiterada invitación, comuníquele a sus amigos, a sus familiares que estamos aquí, en vivo y en directo, compartiendo con usted un programa de orientación, un programa de crecimiento, un programa de autosuperación. Y entonces su vida será completamente distinta, será completamente diferente. Prepárese porque lo mejor para su vida ya empezó. Y querido amigo, querida amiga, es un gusto estar frente a estas cámaras para anunciarle que la vida es bella y que bien vale la pena vivirla. Por hoy ha sido todo. Me despido diciendo que la paz de Cristo esté con ustedes, que Dios sea propicio a sus vidas y que ustedes son lo mejor que Dios ha creado. Sean felices. Dios los bendiga. Hasta pronto. Gracias. Gracias.